Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a reaccionar a las muertes de los streamers de la nueva serie de Minecraft, Minecraft XT. Esta serie en la que también estamos participando y ya os adelanto que de tres vidas me queda una. Y estoy acojonado. Durante el vídeo quizás no veis mi reacción a todas las muertes que ha habido, sino a las más graciosas e impactantes. Incluyendo las mías. Por tonto. Eso sí, antes de nada quiero recordarte que este domingo 22 de diciembre a las 8 de la tarde juegan los Saiyans un nuevo partido de la Kings League contra el equipo de Juan Guarnizo, esta bella persona, que su equipo son los Juaniquiladores, de Juan Juaniquiladores. Es que de verdad, sí. Bueno, yo tampoco puedo decir mucho porque llamo a mi equipo Saiyans y me la pela. Vamos ahí, hostia, con los Saiyans, ¿qué seremos el domingo? ¿Broly reventando? ¿O Goku qué está aquí pasándolo un poquito? Como sabéis, vamos líderes y seguiremos luchando para continuar ahí arriba. Gracias por el apoyo. Ahora y siempre, vamos Saiyans. Pero es que además, quedan menos de 10 días. ¡Esta locura! A los Slam en México, cabrón. Menos de 10 días, chavales, que son el domingo que viene. El domingo 29 de enero, que yo me voy a México ya la semana que viene. Pero bueno, simplemente era por avisarte. Esté atento a las redes sociales, que aún queda un bombazo más de los Slam que nos estamos reservando para el final. Y ahora sí que sí, disfrutad de las muertes con mi reacción de Minecraft Extremo. Y nos estamos viendo en los directos de Twitch. A ver cuánto tardo en morir e irme a la verga. Pégale un like a este vídeo, hombre, que no cuesta nada. A ver la segunda muerte del Choca, chicos, que quiero yo verla, que tengo curiosidad. Vale, un esqueleto. Tal, está con el escudo, espada de piedra. Todo tranqui, es imposible que muera aquí. Es imposible que muera aquí Choca. Echadme una mano, echadme una mano, porfa. No me jodas, que me vuelvo a morir. No me lo puedo creer, colega. Hostia. ¿Qué coño es lo que ha pasado, tío? Una araña pequeña te quita cuatro corazones. Pero, a ver, es que iba sin armadura, chat. Primera muerte de pato de Aqualán. A ver la bromita. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace? ¿Qué está pasando? ¡Hostia! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Que le mata, que le mata! Se asoma el Ale y le mete cuatro flechazos. Primera muerte de Ghost. Oye, pero Ale 4, que fue matando a todo el mundo. Mira, 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 mira. Mira, saca el hacha para romperle el escudo. El Ale le rompe el escudo con el hacha a Ghost y lo mata. No entiendo, tío. Primera muerte de J. Corco. Ah, este es el mob que te ahoga, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí, chavales? ¿Alejarse muchísimo? Porque no lo entiendo. Te va ahogando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que matarlo. Alejarte mucho y rápido o matarlo. Buah, qué locura. Primera muerte de Joaquín Putoamo. ¡Miradlo, cómo viene el tobillo! ¡Corre, corre, 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 corre! Hola, chaval. Con el PvP activado. ¡Oye, pero a mí qué haces! ¿Pero qué haces, loco? ¡No le penquete mío! ¡No! Buah, qué rabia, qué rabia que te maten en PvP. ¡Qué rabia! Segunda muerte de Carola, una po... No creo, no, que Carola se haya muerto dos veces. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Si os fijáis, cuando rompe el cuadradito, mira para la derecha, para el chat. A ver qué me han escrito. Pues nada, toma por culo. Primera muerte de Juan Guardizo. ¡No, no y no! ¡Mi jugador favorito no puede morir! Va full diamante. ¡Qué cojón! ¡No! Como verga voy a matar yo a este hijo de puta. Coño, me está ahogando. Buah, pero es que Juan se aleja bastante y además te empieza a marear y todo. ¡Qué puto asco, tío! ¡Qué puto asco, tío! Habría que llevar algo de leche, ¿eh? Habría que llevar algo de leche en el inventario por si ha... ¡Una polla! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte que se te ponga un creeper en una cascada, cabrón! ¡Primera muerte de Noni! ¡Es que... ¡Salud a Uren! ¡Salud a Uren! ¡Uy, qué miedo! Que te aparezca Esprime en la cara de repente. ¡No, Esprime, por favor, no me mate! ¡Esprime, por favor! ¡Esprime! ¡Es que ¿pa' qué sale? ¡No! ¡Se ha matado él con la Enderpearl de caída! Sumamos otra víctima de la araña mamadísima. Joder, tío, que asesina a la araña, ¿no? ¿Qué cojones es eso? No, esto es una locura. ¡Una chetada! ¿Qué cojones? No me lo puedo creer. Pero esto es una locura, tío, porque fijaros que no solo hay 50 arañas persiguiendo... No me lo puedo creer. ...sino que le están disparando al mismo tiempo que tiene activado el veneno, al mismo tiempo que le están spawneando telarañas en los pies. Una spawneada, una chetada. Al mismo tiempo que lo van atrayendo, pero esto es una locura. Bueno, ¿vas a ver la de Mixwell? ¡No me lo puedo creer! ¡Es que ya me diréis qué hace este hueco! O sea, tú vas por aquí y dices... Bueno, está la cosa tranquila. ¡Estratus! ¿Se va a caer? ¿Se va a caer, verdad? No se va a caer. ¡No! Se escucha de fondo. ¡No te caigas! Me caí. Segunda muerte de Misa. Rare Generating Enderman Dump School. Bueno, 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 bueno. Bajamos un poquito por la cueva y volvemos desde arriba. ¿Quién miró al Enderman? ¿Quién miró al Enderman? Yo no, yo no. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah, mierda! ¿Han sido dos hits? Claro, solo he llevado a casco. Realmente tendría que ser por aquí. Ya está, ya está. Tío, lo de que te aparezca una araña es que fallas. Tío, le está dando muy bien. ¡Me mata, me mata! No me lo puedo creer que lo haya matado. Lección 163. La muerte no existe. El hijo de Dios es libre. Primera muerte de Ari Gameplays. Tengo ganas de ver esta. Vamos a ello. ¿Quieres hablar con Misa? Ok, Misa. Estoy teniendo un cambio de personalidad. Y viene Juan por detrás. No salgas, por ti. No me lo puedo creer. No, espera. ¿Va a morir cuando está jugando Juan? No, es imposible. Hola, Misa. Soy yo. ¡Ay! ¿Qué puto mundo? Eso es normal. ¡No mames! ¡Se murió la vaca! ¡Rocky B! ¡Rocky B, métete! Si eres tú, aquí tienes Juan. ¿Qué cojones? ¡Me muere Ari! ¡Ayuda! ¿Qué es esto? ¡Adi! ¡Ven aquí! ¡Entra, entra, Ari! Tú, yo no quiero jugar, chavales. Es que me va a aparecer el dragón. ¡Guau! Bueno, si queréis, vemos la nuestra, chicos. Contexto. Estaba por el bosque con Exocer y empezó la lluvia ácida. ¿De acuerdo? Entonces digo, bueno, me meto aquí debajo de un trozo de tierra. ¿Qué pasa? Que de repente vi un creeper y un esqueleto viniendo hacia mí y no tenía los bloques a mano. Y digo, bueno, pues salgo y me meto bajo tierra. Y digo, venga, pues aquí mismo, con la palita en la mano. ¡Pum! No me deja. You don't have an administrator permission to build. No me jodas. No me jodas. ¿Qué pasa? Que yo ya estoy jodido. Digo, vale, pues aquí me meto en un puto agujero. Hace el agujero aquí, tío. Pero no me deja. Puedo hacerme el agujero aquí. Esto es de coña. Entonces ya me quedo en la superficie. ¡Por regreso! Esto es de coña, tío. ¿Qué pasa? Que yo esto envié ticket. La respuesta de los administradores fue que no me devolvían la vida. porque hay una zona del mapa en la que no se puede construir. Entonces, no me devuelven la vida y me como una polla. La primera muerte de Milo Ojeda. ¿Pero qué es esto? Se derritió el hielo con la antorcha. Esto es una broma. No puede ser. Con un cartel en la frente que pone justicia. Joaquín yéndose de la serie. Qué casualidad que la primera persona en morir sea Joaquín, el editor de AuronPlay. Tiene que editar vídeos. Hasta luego. Nada, chao. Adiós, adiós. Dios, he muerto hasta siempre. Ha sido un placer estar en esta serie. Gracias por todo. Me voy a morir. Pero no entiendo la cosa. O sea, el zombi se ha caído por el agujero. Gracias por todo. ¿Qué lo mata aquí? Es el sangrado, ¿no? ¿Qué lo mata? Flipo, no, no. Gran pérdida, la verdad. Primera muerte de Iván. Esto es nada más entrar, ¿no? El servidor ayer. No me lo puedo creer. Bueno. No. Me cago en toda mi puta. Vale, vamos a ver. Tien segundos. Full diamante, ¿eh? Full diamante. Yo no sé lo que le hacen, tío. No me funciona una peli. No puede ser, tío. Es impresionante. Y esta es la última vida de 8. A ver. ¿Qué viene? Joder. Joder. Eh, ¿qué tiraba esto? ¡No! No, ha sido por el lag. ¡Ha sido por el lag! ¡No! Es una pena. Pero bueno. ¿Qué ha pasado? ¡Hijos de p***, hijos 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 de p***. Como te caes desde la altura. Claro, es que aquí ya va a parar de correr. Bueno, de noche y hasta luego. Bueno. Bueno. Ha entrado en la serie por primera vez y ha muerto el mismo día. O sea, y su última palabra es bye. A ver, la primera muerte de Auronplay. Para la gente que dice que él no muere porque la serie es suya y todo lo otro. Espérate, que hay muchos zombies. Limpiamos. Si no lo veis seguro, al agua. Si no lo veis seguro, al agua. Aquí no está. Hostia. ¡Ay, la puta madre, Raúl! Primera muerte de hitboxing. ¿Cómo no? La arañita, tu amiga, mi amiga. No, he muerto. Ahora he muerto. ¡No! Eso ha sido un admin. Eso ha sido un admin, claro. Sí, sí. ¿Seguna muerte de imantado? ¿Cómo sopla el mundo? El zombie pequeño, más rápido y potenciado. Eso debe ser lo más chetado. Creo que la única opción es ponerte bloques, ¿no? Ojo, parece que está bien. Parece que está bien imantado. Que se ha escapado. ¡Para ya! ¡Hijo de puta! Madre mía, qué agobio, chaval. La muerte más agobiante. ¡Que sigue ahí! ¡Puto bicho de mierda! ¡Tío, me ha perseguido hasta el puto cementerio, hermano! No, y aquí imantado ha muerto. Nada más empezar. Herramientas de madera. ¡Qué miedo, chaval! ¡Qué asco la araña! Hostia, cuando yo muera del todo, voy a reventar algo, ¿eh? Nuestra muerte. Espectacular. Espectacular. Vamos a ver el clip. Hostia, tío. Es que, claro, te aparece un mob que te tiras. ¡Qué pesada! ¡Cojón! ¡Cojón! Aquí de momento está bien. Está bien, está bien, está bien. ¡Oh, fuck! ¡Cojón, cojón! No, es una locura que te atraiga. ¡Oh, fuck! Ha tirado la enderpeg y no ha avanzado nada. ¡Cojón, cojón! ¡Mira la enderpeg! ¡Chado! ¡Qué tristeza de enderpeg! ¡Qué rabia! ¿Pero por qué lo están atrayendo encima? Esto es una locura. Vale, más o menos. Vale, está bien, está bien aquí. Se va a morir del veneno. Tampoco muere más, tampoco muere más. Se va a morir del veneno. Es coña. No me lo puedo creer que le aparece otra a la derecha. ¡Besadilla, tío! Ahora hay otra. ¡Ay, estoy muerto! Esto es increíble. ¡Ah, estoy muerto! ¡Ayuda, sadourita! Tío, te pones una cosa de estas y de verdad que no puedes sobrevivir, ¿eh? ¡Es una locura! ¡No puedo, no puedo hacer nada, sadour! ¡Hostia puta, tío! ¡Qué asco de arañas, tío! Bien luchado, pero... ¡Qué locura, tío! Por si no fuera suficiente, viene un ahogado y le tira un tridente. ¡Perfecto! Rubius tenía que morir aquí. ¡Oh, why always me? ¡Oh, oh! ¡Like I'm Baluteli! ¡Oh, oh! ¡Why always me? ¡Oh, oh! ¡Like I'm Baluteli!